Bienvenidos a aquellos que recién se incorporan a la audiencia de la televisión pública. Hay un tema que escandaliza y genera mucha preocupación. La justicia de Mendoza pidió la detención de los agentes, guardias, penitenciarios, acusados de torturar a detenidos. Ocurrió en el penal de San Felipe, en la capital mendocina, y por eso ya estamos en contacto con Diego Lavado, el exabogado de la Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de Mendoza. Diego, ¿qué tal? Muy buenos días. Buen día, ¿cómo están? Consultarle en primer término, ¿qué características ha tenido esta golpiza de parte de los penitenciarios hacia los internos del penal? Bueno, según lo que ha calificado el fiscal que está interviniendo, lo ha considerado que se trata de torturas, que es un delito que está dentro del Código Penal, está previendo una pena de 8 a 25 años, y por eso ha ordenado la detención de 5 personas, de los cuales ya 4, según dicen los medios de esta mañana, están detenidos. Doctor, ¿cómo se lograron las pruebas testimoniales que estamos viendo en este momento? Bueno, nos acercaron un celular de esos que sirven para grabar videos, que una persona dijo que había encontrado en los alrededores de la cárcel y que había estado viendo unas imágenes que le habían llamado la atención y que quería que le entregáramos a la justicia. Vimos esas imágenes, ese celular tiene muchos otros videos, pero lo más impactante son estos, y junto con un escrito se lo hicimos llegar al doctor Santiago Garay, que es el que está interviniendo, y además al ministro del gobierno para que colaborara con la identificación de esas personas. Nosotros hace desde el año 2004 que venimos trabajando con los gobiernos provinciales para justamente revertir esta situación, porque han habido muchas denuncias de este tipo, lo que pasa es que es la primera vez que se cuenta con imágenes, ¿no? Doctor, las torturas se realizaban dentro del penal y en tal caso quienes las padecieron, quienes las sufrieron, han podido hablar con ustedes para darles cuenta de que, en qué circunstancias se producían, qué hacían los penitenciarios una vez que torturaban, que golpeaban justamente a los internos. Sí. No, nosotros no hemos podido hablar con esa gente porque no sabemos cómo se llama. O sea, la primera tarea de la Fiscalía fue saber quiénes son los que están golpeando, que se ven las caras en los videos, no solamente en los que se han dado a conocer, sino hay otros videos que más o menos repiten el mismo grupo y por lo tanto con esa suma de videos se ha podido limitar las caras de los agentes. Pero tampoco sabíamos cómo se llamaban los internos. Si bien tenemos una tarea dentro de la cárcel, pero hay más de 2.000 internos dentro del sistema, por lo tanto no conocemos a todos, no sabemos quién era. Una vez que el fiscal lo identificó, bueno, él le va a tomar declaración ahora y ahí podrán aportar más datos. Lo que sí nos adelantó es que el interno que sale, que lo están golpeando ahí en este video donde está arrodillado, ya fue identificado y según nos dijo, tenía a Jospet recién. O sea, no se sabe si eso es lo que él va a determinar. Si se ha sido golpeado de nuevo ahora, o si el video no es tan viejo como la fecha del archivo parece decir, lo que dice que es de junio o julio del año pasado. Doctor Lavado, por lo que usted sabe, ¿es la primera vez que se conocen denuncias de este tenor tan grave, tan profundas en el complejo penitenciario de San Felipe? Claro, en San Felipe no pensábamos que podía estar hoy ocurriendo esto porque es una unidad que está detrás de la cárcel de máxima seguridad y está destinada a gente que está próxima a recuperar la libertad, que ya tiene una conducta encauzada por los reglamentos carcelarios. Por lo tanto, es la última etapa del cumplimiento de la pena. O sea, teóricamente San Felipe es una unidad penitenciaria destinada a internos que no son problemáticos. Porque están próximos ya a recuperar la libertad. La cárcel de San Felipe tiene entonces un régimen semiabierto y consultarle también si, como ha llegado la información aquí a Buenos Aires, hay algún menor adulto de entre 18 y 21 años entre las personas que han sido torturadas. Sí, aparentemente uno de los personas, que es uno que está con una vestimenta clara, que es un menor de 21 años porque en ese sector de San Felipe es el que aloja a los menores de 21 años, o sea, entre los que tienen 18 y 21 años. Y doctor, respecto al régimen que se cumple dentro del penal de San Felipe, ¿es semiabierto? No es un penal abierto, hay otra unidad que es abierta, pero bueno, es lo que se llama una unidad donde se cumple la fase de confianza, que es donde los internos están, bueno, con educación, con trabajo, hay toda una instalación de talleres nuevos que se han inaugurado. Bueno, a raíz justamente de que ha habido un cambio en la política penitenciaria en los últimos gobiernos, en los últimos años, porque desde el 2004 la Corte Interamericana de Derechos Humanos estaba monitoreando la situación de las cárceles de Mendoza a raíz de una presentación que hicimos, y bueno, ya hay todo un trabajo conjunto con el gobierno para que estas cosas no sucedan, y además, bueno, para que la cárcel tenga un lugar de digno de sedición, que cumpla la función legal que tiene mi tenera. Doctor Lavado, muchas gracias por estos minutos desde la provincia de Mendoza, seguiremos comunicados en otro momento, si le parece. Bueno, cómo no, cuando ustedes lo deseen, estoy disponible. Un gusto, buen día.